Hoy tengo entre manos a dos de los compactos, referencia entre los más rápidos de su segmento, Golf R, BMW M135i, los dos llegan con motores de 4 cilindros, más de 300 caballos, mucho par en sus motores y también tracción integral y cajas de cambio automáticas. Pero la pregunta es, aunque son muy similares, ¿cuál de ellos es mejor? ¿Cuál emociona más al volante? Pues eso es justo lo que quiero descubrir en los siguientes minutos. De los dos quiero empezar por este, por el R, porque es el último en llegar y porque también ocupa el Zenith dentro de la gama Golf. La verdad es que tal y como está aquí, con sus 320 caballos, yo diría que es bastante discreto. Es cierto que no hace falta llegar a las virguerías de un Honda Civic Type R, pero realmente le echó en falta un poco más de músculo. Y ojo, que también puedo decir lo mismo de su rival en el día de hoy, del BMW M135i. Al de Wolfsburgo le vas a distinguir por unos paragolpes específicos, con un labio inferior inspirado en el mundo de la competición y unas entradas de aire de mayor tamaño. Aquí en la parrilla hay una franja iluminada que hace las veces de luz diurna. Y después la carcasa de los retrovisores va en color cromo. Aquí dentro, por cierto, hay una luz que proyecta el logo R en el suelo al abrir y cerrar la puerta, que obviamente ahora no lo podemos ver por la luz del sol. El perfil es perfectamente reconocible. Cinco puertas, si acaso esta estribela de aquí abajo le da o le impone una imagen un poquito más dinámica. Llantas, en este caso de 19 pulgadas, de serie son de 18, pero como tenemos incluidos el Pack Performance, ya vienen las de 19. Frenos, ventilados y perforados y también, como no, las pinzas en color azul. Y si vamos hacia atrás, hacia la zaga, tenemos también muchos otros detalles. Aquí tenemos el anagrama R, justamente debajo del logo de Volkswagen y en la parte de arriba un espectacular alerón, que forma parte también del paquete que os hablaba antes. Y en la zona de abajo, fijaos, un espectacular también difusor con las cuatro salidas de escape típicas de todos los Golf R, pero en este caso son firmadas por Akrapovic, que solo pesan 7 kilos, son una opción que cuesta más de 4.000 euros y bajo mi punto de vista debería ser un elemento de serie. Por cierto, los colores disponibles para el Golf R son este azul que veis aquí, uno blanco y también un color negro. Y ahora sí, vamos a por el BMW, que también tiene muchas cosas, muchos detalles en el exterior. Esta es la versión más deportiva del Serie 1, el M135i de momento, hasta que lo mejor BMW se decida a lanzar algún M de verdad. ¿Qué tenemos en el exterior? ¿Qué detalles específicos? Pues sobre todo, esta parrilla de aquí frontal que es exclusiva de esta versión. Apunta también unas salidas de escape de 100 milímetros de diámetro en lugar de las 90 convencionales y las carcasas de los retrovisores que van en color gris. También unas llantas de aleación de 18 pulgadas que tienen un diseño propio. Lo curioso es que este M135i al final no es tan exclusivo porque muchos de estos elementos que lo hacen un poquito diferente al resto de la gama, se incorporan o son parte del paquete M Sport que puedes incluir, por ejemplo, en un BMW 120i. En cuanto a dimensiones, este BMW es un pelín más largo. Son 4,32 metros de longitud por 4,29 del Volkswagen, un 80 de ancho por 1,79 del Golf y un 43 de altura por 1,46 para el de Wolfsburgo. Así que las diferencias son, pues ya ves, mínimas. En cuanto a distancia entre ejes, más de lo mismo. El BMW es un pelín más generoso, 2,67 metros de batalla por 2,63 para el Golf. Nuestros dos protagonistas tienen un marcado carácter deportivo, pero eso no significa que tengan que descartar también su lado más práctico y por eso vamos a hablar del maletero y también de los asientos traseros. Pero ya os digo que tampoco es que haya muchas diferencias. El Golf R, por ejemplo, que ubica 374 litros que, con los respaldos abatidos, se convierten en 1.230 litros, mientras que en el M135i llega a los 380 en configuración de 5 plazas, que son 1.200 con los respaldos traseros abatidos. Y si los clientes están interesados en el volumen o en la capacidad de los maleteros, también lo van a estar de la habitabilidad interior. Y justamente eso es lo que vamos a analizar ahora mismo. Bueno, ya estoy aquí en las plazas traseras del Golf R y enseguida te das cuenta de que son un poquito más holgadas que en las del BMW. Tampoco mucho más, porque como veis, pues mis rodillas van casi, casi pegadas al respaldo delantero. Mi cabeza va también muy cerca del techo y después, en anchura, bueno, pues vas bien, pero tampoco es para tirar cohetes. Lo que sí que varía con respecto al modelo del M135i es que, por ejemplo, cuentas con un climatizador de tres zonas de serie, cosa que en el BMW no ofrece ni siquiera en opción. Y después, en cuanto a las similitudes, por así decirlo, tenemos una plaza central un poquito más estrecha, más incómoda, digamos que por culpa, obviamente, del túnel central. Luego, en el respaldo tenemos pues este cómodo apoyabrazos que también incluye una trampilla para poder acceder al maletero de una forma muy sencilla o también para poder cargar aquí objetos largos como unos esquís, por ejemplo. Esto en el BMW también lo ofrece, luego lo vamos a ver, pero en opción tiene asientos partidos en una proporción 40-20-40. Y por último, pues vamos a hablar de los asientos. Como veis, son asientos bastante bien conformados, no sujetan como los delanteros, pero sí que vas bastante con la espalda muy bien apoyada. La inclinación es también muy buena y, como veis, mis piernas están completamente apoyadas en la butaca. Así que, bastante bien en esos asientos traseros del Golf R. Vamos a ver qué tal son los del M135i. Plazas traseras del BMW M135i y lo que os decía antes, son unas plazas un poquito más estrechas, más angostas. Simplemente te das cuenta de ello con este traveseño que va mucho más cerca. Para acceder aquí detrás tienes que bajar más la cabeza. No es tan cómodo, por así decirlo, como el Golf R. Y después, pues fijaos, para las rodillas apenas puedo meter la mano, tampoco puedo meter la mano casi casi en el techo porque mi cabeza va muy pegada a la parte de arriba. Y luego, fijaos, tenemos una banqueta bastante más plana que en el Golf R y mis piernas no van totalmente apoyadas en la banqueta, sino que tienen un pequeño ángulo. Los respaldos están bien de inclinación, pero son bastante más planos, no están tan bien conformados como los del Golf y eso, pues evidentemente, también va a hacer que te puedas mover un poco más en los apoyos. ¿Elementos que los diferencian? Pues tenemos unas salidas de aire específicas para esta fila de asientos, eso está muy bien, pero no tiene una temperatura independiente con respecto a la fila delantera. No es un climatizador trizona de serie, como sí que lo es en el Golf R. Y por último, en el respaldo tenemos una configuración de 40-20-40. Tenemos también un apoyabrazos central muy cómodo con el porta bebidas y si queremos acceder al maletero tenemos que plegar el asiento central, de esta forma podemos, al igual que en el Golf, meter unos esquís o objetos largos y también acceder a cualquier elemento que tengamos en el maletero. Y ahora sí, vamos a las plazas delanteras del Golf, a ver qué nos ofrecen. El interior del Golf R tiene un salpicadero muy orientado hacia el conductor, con formas mucho más sencillas, muy minimalistas, tiene muchas superficies táctiles, es el contrapunto al BMW M135i donde podemos encontrar superficies táctiles para subir o bajar la temperatura, subir o bajar el volumen e incluso podemos abrir el techo panorámico simplemente con deslizar el dedo en esta superficie táctil que tenemos aquí justamente encima. En cuanto a calidad, pues también nos encontramos superficies mullidas, plásticos de muy buen tacto en la parte de arriba. Fijaos esta moldura que tiene un aspecto bastante bueno, bastante de calidad y después, al igual que en el BMW, pero quizá un poquito peor, esta parte de aquí, a partir de aquí abajo, son plásticos duros que hafean el resultado. Hay costuras en color azul, varias inserciones repartidas por el habitáculo de tipo símil de fibra de carbono, que no es, pero parece, y los pedales y el reposapiés que están hechos de acero inoxidable. No pueden faltar, por supuesto, varios logotipos R repartidos de forma estratégica en varios lugares de este interior. El volante tiene un tacto perfecto, tanto por grosor como por ergonomía, la verdad es que me encanta. Y después, todos estos botones que veis son botones táctiles, superficies táctiles. Por ejemplo, aquí tengo para subir o bajar el volumen de la radio, que estoy escuchando, o también para cambiar la emisora. En general, son todos estos botones, tienen una respuesta háptica cuando los pulsas, tienen un pequeño toquecito en el dedo para darte la confirmación de que has activado la función. De todas formas, de todos ellos, de todos estos botones, el más importante, sin duda, es el que está en color azul, que es el de la tecla R. Y con esta tecla, lo que haces es poder modificar todos los parámetros de conducción, toda la configuración del chasis que te permite este Golf R y que son bastantes más que en el M135i. La instrumentación del Golf R puede mostrar muchos más datos, mucha más información que la del BMW. Por ejemplo, en conducción deportiva, es interesante saber la presión del turbo, la distribución de la fuerza del motor, el dato de la fuerza G, la temperatura del aceite del motor, así como la transmisión y el líquido refrigerante. Esta pantalla es la Discover Media de Volkswagen, tiene 10 pulgadas y desde aquí puedes accionar, seleccionar, ajustar todos los parámetros del coche de forma siempre táctil. Debajo tenemos cuatro botones, que son los accesos directos, por ejemplo, a los sistemas de asistencia, en este caso, al menú del asistente de aparcamiento, al climatizador y, como no, a los modos de conducción, entre los cuales hay que destacar el confort, sport y race. Y dentro del modo race tenemos el famoso modo drift, que es una de las grandes novedades de este Golf R, sobre todo por la incorporación del eje trasero con distribución de par a las dos ruedas traseras, que es pues un modo especial Nürburgring, que es, bueno, una virguería, por así decirlo, ya que lo que hace es ajustar la suspensión, sobre todo, al trazado alemán. Y todo esto en cuanto al interior del Golf R, vamos a pasarnos ahora al interior del BMW M135i, a ver qué nos ofrece. Bueno, pues este es el interior del BMW M135i y la verdad es que tengo que decir que la posición de conducción es algo más deportiva que en el Golf R. ¿Por qué? Simplemente porque los asientos van situados un poquito más abajo y también porque recogen mejor la espalda, son más deportivos. Estas molduras de aquí, estas aletas, pues hacen que no te muevas casi nada en los apoyos fuertes. Luego, en cuanto a calidad, es cierto que BMW, pues está un paso por encima de Volkswagen. Tiene zonas acolchadas por aquí arriba, un tacto bastante bueno. Es cierto que por aquí ya, igual pasa en el Golf, tenemos plásticos duros de peor factura, pero que está bastante sólido, está todo muy bien ensamblado. Y lo que sí creo diferencia con respecto al Golf es que nos encontramos con muchos más botones físicos, tanto en la consola entre los asientos como también aquí en el salpicadero e incluso en el volante. Aquí tenemos, como sabéis, unas superficies táctiles en el Golf R. Aquí todos son botones y por una parte no me parece mal, la verdad. Aquí, más pegado quizá a la parte del conductor, tenemos la palanca de cambios, que es una palanca más tradicional que el gatillo del Golf R. Y después toda esta botonería que lo que hace es afectar o lo que hace es modificar el comportamiento de este BMW. Tenemos, por ejemplo, desde el botón de arranque hasta el botón del control de estabilidad y después los modos de conducción, modo Sport, Comfort y el modo Eco Pro. Luego tenemos, desde el punto de vista más práctico, pues los típicos objetos o portaobjetos, como por ejemplo esto de aquí, que son para dos latas o dos botellas pequeñas. Tenemos entre los asientos, pues para dejar los objetos cotidianos y también una zona para cargar el móvil de forma inalámbrica. En cuanto a pantallas, la de la instrumentación es de muy buena resolución gráfica, es bastante fluida, se ve bien, tiene buen brillo, pero no me gusta tanto en cuanto a la información que ofrece y las posibilidades de configuración. No se lee muy bien, por ejemplo, la velocidad no tiene unos gráficos que sean fáciles de leer y tampoco el cuenta vueltas se lee con rapidez, ya que no hay mucho contraste entre la aguja y los dígitos. La pantalla central también tiene muy buena resolución, muy buena fluidez, es el sistema operativo eDrive 7.0, sencillo, intuitivo, a pesar de todos estos menús, de estos submenús que tiene, es fácil de utilizar, incluso más fácil que la del Golf R. Para interactuar con el sistema hay varias formas, una de ellas es mediante la pantalla táctil, desde aquí puedes acceder a los diferentes menús, de una forma muy sencilla, también desde el modo o el mando eDrive, desde aquí te puedes mover efectivamente por todos los menús, y por último mediante el comando vocal, que en este caso hay que decir que BMW se ha esforzado muchísimo para que cada vez puedas hablar directamente con la máquina, con el sistema de una forma muy natural. Vamos a probarlo. Llévame a la gasolinera más cercana. Ok, he seleccionado gasolineras. ¿Cuál de estas 50 entradas debo coger? La primera. He iniciado y guiado al destino. Y ya lo tendríamos, también hay una cuarta forma de interactuar con el sistema, que es mediante un asistente personal como el que tiene Mercedes con su M-Bux o también el Golf con el sistema Hola Volkswagen, aquí sería un comando de Hola BMW, lo que pasa es que esa función no la tenemos instalada porque es una opción que no viene incluida en esta unidad. Me pongo en marcha y lo primero que tengo que decir es que la altura de la carrocería de este Golf R se ha reducido en nada menos que 20 milímetros, que es bastante. También el camber o lo que es la caída de las ruedas delanteras, también ha aumentado para que puedas apoyar el coche, para que puedas pasar más rápido por las curvas. Y después, por ejemplo, pues se han mejorado, se han reforzado los muelles, las barras estabilizadoras, también se ha mejorado la amortiguación en general para que sea más firme y para que contenga mejor las inercias de la carrocería. Además, el subchasis delantero de este Golf ahora es de aluminio y los brazos transversales traseros también se han rediseñado para que tengan una respuesta todavía más directa a los inputs de la dirección. Y un punto clave es la introducción del sistema de reparto vectorial de par al que han llamado R Performance Torque Vectoring. Este sistema distribuye la potencia del motor no sólo entre los ejes delantero y trasero, sino también y de forma variable entre las dos ruedas traseras. Gracias a ese eje trasero, a la novedad que supone ese eje trasero, pues permite virguerías como la del modo drift de conducción, que lo veíamos antes, pero también lo que hace es dotar a este Golf de una mayor agilidad. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, puede contener mucho mejor que sus hermanos de gama el subviraje, de modo que si entramos muy fuerte en una curva, el sistema, el cerebro, va a interpretar que tiene que acelerar o frenar una rueda trasera para así redondear mejor la curva y no irte de frente. En general hay mucha electrónica, hay un sistema, un cerebro que está continuamente leyendo los parámetros del coche para hacer que su conducción sea mucho más ágil y que también sea mucho más segura. Esa electrónica también afecta, también ajusta dos sistemas. Por una parte, el sistema XDS, que no es otra cosa que un diferencial electrónico delantero, que ya es bastante conocido en otros modelos de la casa Volkswagen, y también el sistema de suspensión adaptativa de CC. Todo ello hace que puedas configurar este coche al milímetro para que sea o muy deportivo o también muy confortable. Así que tienes un coche para cada ocasión, para cada salida que hagas de casa, ya sea para ir a por el pan, por así decirlo, o para meterte incluso en circuito. Lo que está claro es que según van pasando los kilómetros te vas dando cuenta de que este Golf es realmente bueno. Y que sobre todo destaca por esa combinación perfecta y que yo creo que dentro de la gama es el que mejor lo hace, esa combinación entre, o ese equilibrio entre deportividad y confort de marcha. Si quieres encontrar la quinta esencia tienes que activar el modo Sport, ya que te brinda una respuesta de aceleración mucho más nítida, mucho más convincente. Pero es que si subes la apuesta y activas el modo Race, ahí te vas a dar cuenta de hasta dónde puede llegar este Golf R. Lo haces simplemente pulsando al botón R que hay en el volante. Desde luego que el R Performance Pack es una opción bastante recomendable en este coche. Puede aumentar la velocidad máxima a 270 km por hora, que al final es algo que tampoco marca mucho la diferencia, pero sí que obtienes con él esos dos modos diferenciadores, el modo Drift y el modo Special para rodar en Nürburgring. Bueno, vamos a ir desvenuzando poco a poco, apartado por apartado, a este Golf R y vamos a empezar, como no puede ser de otra forma, por el motor. Es un 4 cilindros, es el archiconocido 2 litros de la marca de Wolfsburgo. Tiene 320 caballos, aumenta un poco más esa potencia con respecto a la caja anterior y ofrece 420 Nm desde muy bajas vueltas. Es un motor que es una delicia porque ofrece muchas caras gracias a todos esos ajustes electrónicos que puedes hacer de chasis, motor, la respuesta del acelerador, la de la caja de cambios. Todo eso lo puedes configurar, con lo cual puedes obtener un motor dócil o un motor bastante más rabioso. Hay que decir que este Golf R acelera de 0 a 100 en solo 4,6 segundos. Está por debajo de los 5 segundos, que es una cifra ya de auténtico deportivo. Su velocidad máxima está autolimitada a 250 km por hora y este bloque está asociado, como no podía ser de otra forma, es la única, exclusiva, a una caja de cambios automática, doble embrague, 7 velocidades que funciona a las mil maravillas. Porque ya decimos que es muy suave en los modos más confortables de conducción, pero puede ser realmente mucho más intensa en su funcionamiento. Si activas el modo Race, por ejemplo, donde los cambios tanto hacia arriba, subiendo marchas o reduciendo marchas, son muy rápidos y son muy obedientes siempre que utilices las levas. Que por cierto, estas levas son más grandes que en la versión anterior, pero su tacto parece como de volante de videojuego. No me acaba de convencer de todo. La dirección es muy rápida, es muy precisa, te informa bien de lo que está sucediendo bajo las ruedas delanteras del límite de adherencia. Y eso es siempre de agradecer cuando aumentas el ritmo. Del mismo modo, los frenos mantienen siempre un gran equilibrio, una frenada potente, con una dosificación del pedal bastante acertada y una resistencia aparentemente infinita. Salvo que hagas un uso muy intensivo y en circuito, los frenos nunca van a ser un problema. La verdad es que hay que quitarse el sombrero porque Volkswagen ha hecho un compacto realmente rápido, pero sobre todo, fácil de conducir, que te perdona incluso cuando te equivocas a la entrada de una curva con electrónica, con ese sistema de torque vectoring en el eje trasero que te ayuda a redondear bien la curva. Es un coche, yo diría, que es el más rápido de todos los Golfs que ha hecho hasta ahora la marca de Wolfsburgo, pero también hay que decir que es un poco el más fácil de llevar, el que menos manos necesita para ir al límite. Es un coche muy cómodo, es un coche relativamente cómodo, pero que a partir de las 2.500 vueltas se convierte en un auténtico deportivo. ¿Cómo acelera? Casi casi en cualquier marcha, puedes ir en cuarta, en quinta incluso, que cuando aceleras a fondo, gana velocidad con una sorprendente facilidad. ¿Lo hará igual de bien el BMW M135i? Pues eso, amigos, es justamente lo que voy a descubrir ahora mismo. BMW M135i X-Drive, esta es la punta de lanza de momento de la gama Serie 1, con sus 306 caballos, motor también de cuatro cilindros, es un poquito menos potente que el Golf R, pero por contra tiene más par motor, 450 Nm de par motor, con respecto a los 420 del Golf R. Al final, las prestaciones son muy parecidas, 4,8 segundos a la hora de hacer el sprint de 0 a 100 km por hora y, ya lo sabéis, 4,6 en el caso del Golf. Al final, en cuanto a prestaciones, no hay ninguna diferencia, no puedes dotar esas dos décimas en la aceleración pura entre uno y otro. Donde sí que diferencia es a la hora de gestionar esa potencia, sobre todo cuando hablamos del eje trasero. Esta tracción integral es tracción integral propia X-Drive de BMW y, aunque da un poquito de prioridad al eje trasero, no es un coche tan vivo como lo es o con lo que puede llegar a ser el Golf R con su eje trasero que puedes, incluso en el modo drift, manejar la potencia de una rueda a otra. En este caso, no lo puedes hacer y eso, quieras que no, se nota. Sobre todo en términos de diversión al volante. Altura con respecto al suelo también rebajada, en este caso son solo 10 mm, no son los 20 mm del Golf R, pero bueno, ahí está esa intención también de BMW de hacer que este coche vaya un poquito más bajo, más pegado al asfalto, para que pueda girar mejor, para que el centro de gravedad también sea un pelín más bajo. Y lo que me gusta más con respecto al Golf R es que este M135i sí que cuenta con un autoblocante delantero de los de verdad, mecánico. No es como en el Golf R, que es un autoblocante XDS electrónico. En este caso sí que notas que cuando entras en una curva y aceleras, enseguida la dirección, notas, es less leve, pero sí que notas como que quiere cerrar la trayectoria. En lo que sí es muy parecido al Golf es en la facilidad con la que ganas velocidad. Simplemente es hundir el pie derecho y enseguida notas como el motor se revoluciona, como va ganando velocidad y alcanzas yendo a velocidades realmente muy rápidas y las curvas enseguida se te echan encima. Este bloque de cuatro cilindros es quizá un pelín más vivo a bajas vueltas. Recordad que el Golf R es algo más perezoso. Hasta que no llegas a las 2.500 revoluciones por minuto no empieza a dar lo mejor de sí. Este lo hace un pelín antes. Tampoco es que sea mucho antes. No te pienses que a 1.900-2.000 ya empieza a revolucionarse con energía. Quizá un pelín por encima de esas 2.000 vueltas de ese margen es cuando encuentras la mejor zona. Y sin duda cuando estás a 4.000 vueltas es cuando es tocar un poquito el acelerador y enseguida saltar hacia adelante. Es cierto que en aceleración pura quizá Volkswagen tenga esas 2 décimas en el bolsillo pero el tacto de este motor en el medio régimen o justamente a bajas vueltas es delicioso porque tiene una capacidad y unas ganas de acelerarse que aunque también las tiene el Golf no llega a esa excelencia. Caja de 8 relaciones es una más que en el caso del Golf R la caja de 7 relaciones DSG doble embrague que tiene el Golf R quizás esa marcha que tiene de más es la que hace que se gestione mejor los 306 caballos y los 450 Nm de par que hace que este motor se sienta un poquito más vivo sobre todo a ese medio régimen que os hablaba antes. Por poner un pelo a esta caja de cambios podemos decir o puedo decir que no es tan rápida no es tan instantánea que lo es pero quizás sea cuestión de casi casi milésimas de segundo no es tan rápida como la DSG de 7 velocidades pero de verdad que esta tampoco tiene nada que desmerecer. pero es que su dinámica es tan buena como la del Golf es realmente sencillo y rápido y no puedo decir otra cosa que es un coche también de una factura muy muy elevada vas muy rápido y te lo vas pasando bomba con él porque realmente sigue fiel las órdenes de la dirección de los frenos del cambio cuando vas jugando con las revas al final todo funciona tan exquisitamente bien tan perfecto que lo que decía quizás le falta ese puntito de rabia que a lo mejor sí que lo encuentras con el Golf R gracias a ese modo drift a ese eje trasero que puede llegar a enviar mucho par mucha fuerza del motor y de esa forma casi casi simular un tracción trasera. Eso no ocurre en este BMW con lo cual aquí es todo como un poco más neutro vas muy rápido pero no lo vas jugando ni tampoco te vas peleando con el volante Fijos que bien se ciñe a la curva como puedes acelerar también bastante pronto porque la tracción funciona muy bien envía enseguida par al eje trasero y la verdad es que es una auténtica pasada como pisa también este BMW y lo rápido que se acelera sobre todo es ese motor que fácil es gestionar así la velocidad de verdad llegas, frenas lo justo entras en curva aceleras pronto y ya está es así de sencillo como conclusión que os puedo decir la verdad es que los dos coches me han encantado pero si tuviera que ser un poquito quisquilloso diría que le pediría un poquito más de chispa a este BMW porque le falta un poquito de rabia no es que el Volkswagen lo haga mucho mejor tiene muchísima electrónica en sus tripas que hace que sea demasiado fácil de llevar de conducir incluso para manos inexpertas pero es verdad que con el modo race y con este nuevo eje trasero es algo más divertido al límite también es más barato son 53.000 euros por 54.000 que cuesta este M135i así que al final juntando todos esos pequeños detalles hace que la balanza se decante en mi caso por este Golf R ¿a ti cuál de los dos te ha gustado más? pues déjanoslo abajo en los comentarios y por supuesto suscríbete al canal si todavía no lo has hecho ya activa la campanita para estar al día de todos los vídeos que vamos a ir subiendo y por supuesto cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!